8 rituales de boda más raros del mundo. Cada cultura tiene una tradición o una superstición distinta con respecto al matrimonio. Sin embargo, algunas de las tradiciones que verás a continuación están fuera de toda lógica y pueden resultar incluso repulsivas y asquerosas. Las mujeres mauritanas obligadas a comer, un tratamiento dental muy inusual y el buen augurio que trae el hígado de pollo. Conoce estos y otros rituales de boda más raros del mundo. 8 obligar a las futuras esposas a comer. La mayoría de las mujeres en el mundo occidental suelen cuidarse con la alimentación y hacer algo de ejercicio. Desde luego desean lucir radiantes y con buena figura en uno de los días más importantes de sus vidas. Por eso es tan sorprendente saber que en Mauritania, un país del noroccidente africano, la costumbre es todo lo contrario. En este lugar se exige a las futuras esposas ganar varios kilos para una tradición conocida como leblot, en la que las mujeres comen y beben intensamente días antes de la boda. Esto ocurre porque el ideal de belleza de Mauritania son las mujeres con bastantes curvas y un poco más rellenitas de lo habitual. La grasa adicional y las estrías son sinónimo de estética y armonía para muchas personas en esta nación africana. Esta exigencia de engordar también es una prueba de que su nuevo esposo tiene los medios económicos suficientes para alimentar a su nueva familia y que es lo bastante generoso para dar a su esposa todo lo que ella pida. Las novias se alimentan principalmente con frutas, maní, couscous y mucha leche de cabra, llegando a consumir alrededor de 16.000 calorías por día. Número 7. Limado de dientes. La gente de la provincia indonesa de Bali cree que hay 6 rasgos negativos en cada persona. Una especie de pecados capitales o amenazas que viven dentro de nosotros. Estos son la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia, los celos y la intoxicación. Debido a esto las mujeres son preparadas durante su adolescencia para erradicar estos males y poder llegar limpias al matrimonio. Lo extraño es que el tratamiento para estos rasgos negativos consiste en un limado de dientes, así como lo oyes. Lo que se hace es limar todos los dientes afilados de la chica hasta que quedan tan planos como todos los demás. Se supone que el limado ayuda a eliminar los 6 pecados. Aunque es difícil para nosotros encontrar alguna relación lógica entre ambas cosas. El limado en este caso crearía un balance perfecto entre el bien y el mal en sus cuerpos. Debemos admitir que en nuestros países tenemos todo tipo de tratamientos dentales en nombre de la estética. Frenillos, brackers, blanqueamientos y diseños de sonrisa. Número 6. Hígado de pollo para un buen matrimonio. Los daur son una minoría étnica reconocida como una de las 56 etnias de China y habitan en una pequeña región de Mongolia. Ellos además tienen una costumbre muy particular antes de casarse. Si en nuestro hemisferio muchos consultan con sus familiares, consejeros matrimoniales e incluso con astrólogos antes de casarse, los daur hacen algo cuando menos extraño. Antes de decidir la fecha del matrimonio, los daur cortan las entrañas de un pequeño pollo e inspeccionan su hígado. Si el hígado está saludable y en buen estado, quiere decir que es momento de fijar la fecha de la boda. Si el hígado está en mal estado, se considera como un mal augurio. De esta manera, se pospone la decisión y se esperan unos meses más hasta abrir otro pollo y encontrar un hígado saludable. No creemos que los pollos tengan nada que ver con fijar una fecha de boda, por lo que algunos creen que se trata de una práctica cruel e inhumana. ¿Piensas que es correcto sacrificar un animal con este propósito? Deja tu opinión en los comentarios. Número 5. La ofrenda del diente de ballena. Ya es bastante difícil estar a punto para un matrimonio. Es conveniente tener un trabajo estable, un buen lugar para vivir y algunas cosas compradas para empezar tu nuevo hogar. A estas dificultades, los hombres de las islas Fiji le suman una bastante peculiar. Además de demostrar que están en condiciones de contraer matrimonio, los novios de esta república deben agregar un reluciente diente de ballena. Al momento de pedir matrimonio, era la costumbre que el novio ofreciera un diente de ballena que se usa como pieza central de un collar durante la ceremonia de boda. A este diente se le llama tabúa y es un símbolo de riqueza y buen estatus social. También se dice que atrae la suerte a la pareja. Con las nuevas leyes contra la caza de ballenas y la protección de la vida marina, esta costumbre ha caído en desuso. Sin embargo, aún hay personas inescrupulosas que trafican ilegalmente con dientes de ballena y sus precios alcanzan varios miles de dólares en la actualidad. Número 4. Casarte con un árbol. Algunas mujeres en India se casan con árboles antes de casarse con un hombre de carne y hueso. Estos extraños matrimonios se realizan de acuerdo al signo astrológico de la novia. Se cree que las mujeres nacidas cuando Marte y Saturno se encuentran en la séptima casa, vienen al mundo con una maldición que es necesario erradicar. Esta maldición hace que su futuro esposo muera antes de tiempo o poco después de la boda. Para evitarlo y engañar al destino, estas mujeres se casan con árboles. El pobre árbol como cabe esperar, es destruido cuando la mujer se casa con un hombre y de esta manera la maldición es erradicada. Es por esta razón que no es anormal que muchas mujeres en la India no solo se casen con árboles, sino también con perros, cabras y otros animales, a quienes les espera el mismo destino del árbol. Como suele ocurrir, es posible que esta práctica irracional termine cuando alguna institución decida proteger a los árboles de estas crueles esposas. Quizá una alerta por deforestación les haga cambiar la idea. Número 3. Una novia con alquitrán y plumas. Los novios de cualquier parte del mundo quieren estar ataviados de la mejor manera y lucir espectaculares para el día de su boda. Pero la tradición hace que esto no se cumpla en algunos lugares, como ocurre en Escocia. En este país existe una tradición que puede hacer a algunas mujeres pensar lo mejor antes de usar sus mejores galas el día de la boda. La costumbre manda que el novio y la novia sean embadurnados de pies a cabeza con harina, flores, alquitrán, plumas y otras cosas aún más sucias y desagradables. Esta costumbre se asemeja a la de algunos países al momento de la graduación o de un cumpleaños, pero nunca el día de la boda. Se supone que esta especie de linchamiento aleja a los malos espíritus de los recién casados y atrae la buena suerte. Es una lástima que los novios tengan que quedar hechos un desastre el día de su boda. Pero ahí no termina la cosa. Luego de esto son atados a un árbol, una costumbre que se practica en algunas zonas rurales desde el siglo XIX. Poco antes se les hace desfilar totalmente sucios por el pueblo, provocando las risas de todos. No creemos que en el siglo XXI haya quien desee dejar los malos espíritus de una manera tan lamentable, pero la costumbre se mantiene aún hoy quizá solo por diversión. Número 2. Romper la porcelana y limpiar. Romper porcelana para la buena suerte es común en muchas culturas, pero los alemanes definitivamente llevan esta tradición un poco más lejos. Los invitados a la boda deben acabar con la vajilla, romper platos, vasos y otros elementos del comedor. Después de eso, los novios deben tomar herramientas, ponerse el delantal y limpiar el desastre. Esta es la primera tarea que la pareja realiza como recién casados, pero hay algunas otras costumbres igual de extrañas en las zonas rurales de Alemania. En algunas ocasiones, la primera tarea de los recién casados es partir un tronco por la mitad de la manera más perfecta posible. Si la pareja completa el reto sin pelear o discutir, se considera que tendrán un buen matrimonio. Es posible que recoger platos rotos o partir un árbol sean actividades que ayudan a trabajar en equipo, así que parece una gran idea para acostumbrarse a la vida de casados. Número 1. El escupitajo de la buena suerte. Los Masais son una tribu de Kenia, con una extraña tradición nupcial. En esta región africana, los padres de las novias las bendicen escupiéndoles en la cabeza y en sus pechos. Según se cree, estos escupitajos son la manera de engañar al destino. Escupir a sus hijas es una señal a los malos espíritus de que los padres no están muy contentos con entregarlas en matrimonio. De esta manera, es posible que los espíritus no se ensañen con la nueva pareja y les hagan cosas malas. Adicionalmente, se cree que la saliva está asociada a la fertilidad, lo que traería muchos hijos a los recién casados. Sin embargo, los escupitajos entre los Masais van más allá de las bodas. Las personas de la tribu usan la misma estrategia con los recién nacidos, a quienes escupen e insultan en cuanto llegan al mundo. Sinceramente, esperamos que tanto escupitajo valga la pena y que una costumbre tan repulsiva y poco higiénica traiga por lo menos algo de prosperidad a los novios e hijos por igual. ¿Qué opinas de estas bizarras costumbres? ¿Estarías dispuesto a someterte a uno de estos rituales de boda? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.